Bueno, acá se tiene un par de frases de Karl Marx y de Nietzsche. La religión es el opio de los pueblos, y nada, Nietzsche es la única diferencia entre Dios y yo, es que yo existo. Acá tenés la mano del bolsillo para ti. Ah, fíjate si se pasó a mí. Se pasó a muchos. Ah, queda rico. Si, si se pasó a muchos. Bueno, estos son los porcentajes de las principales religiones del mundo. Bueno, la católica ortodoxa y otra, tiene un 22%, la evangélica un 11%, la musulmana un 21%, bueno, toda la rama cristiana sería un 33%, ¿no? Un 18% del mundo no tiene religión, un 3% es hindú, o un 6% es budista, y bueno, la religión china u otros, y esos, tienen la... ¿Qué significa no querer saber la verdad? Bueno, el cristianismo. La iglesia católica romana fue creada en el año 323 por Constantino, es la religión con más gente adherida a ella, y también la que más crímenes y atrocidades ha prometido alrededor de la historia, con impunidad, ¿no? El primer ejemplo. Esta es una frase que dice, debemos continuar la lógica del argumento de tener un dioso minisapiente y todopoderoso que crea humanos aspectuosos, y luego a los culpa por sus estudios errores. Bueno, las cruzadas. Fueron campañas militares realizadas a pedido del papado, que tuvieron lugar entre el siglo XI y XIII, con la excusa de recuperar la Tierra Santa, y se calcula que murieron alrededor de 5 millones de personas. Un millón de niños, mujeres, y buenos soldados de ambos lados, ¿no? Las verdaderas razones fueron los intereses expansionistas de la naturaleza feudal, el control del comercio con Asia, y el afán hegemónico del papado. La Inquisición es el nombre que se le dio a varias instituciones a lo largo de la historia, que estaban dedicadas a la supresión de la elegía, en el seno de la Iglesia Católica. Este se fundó en 1884 y hasta hasta 1965, que es la Inquisición Romana. Su epicentro fue en el norte de Europa, aunque también se extendió al resto del continente europeo, y América, cuando iniciaron América, todo eso. Este movimiento religioso tenía como prácticas comunes la tortura y la ejecución de los herejes, que eran la gente de toda la religión, y las brujas, que eran los científicos. Y Galileo Galilei y Leonasco Perdoms fueron censurados y condenados por las inquisiciones, ¿no? Bueno, son algunas de las prácticas de la Inquisición, que quemaban gente. Esta es una silla toda de pinches que le metían brazos sirviendo ahí abajo y, bueno, la retí, no sé, quemaban a la gente y las pintaban. Ahí es una rueda que va rompeando los juegos a la gente y acá, bueno, el portado en el medio. Bueno, el ejemplo 3. ¿Qué dice? Dice, condoms don't protect against AIDS. Y ahí se defluxed for your health. Bueno. Este es el SIA en África. El 83% de los fantasiados del SIA están en África. El 25% de África está infectado con SIA. Y alrededor de 6.500 africanos mueren diariamente debido al SIA. Y bueno, en este continente hay entre 150 y 160 millones de cristianos. Bueno, este es el mapa de África, de qué porcentaje de la población tiene SIA en distintas regiones. Y el sur de África es el más afectado. Bueno, Benedicto XVI, que es el Papa, en su última visita a África dijo que la distribución de conservativos no resuelve los problemas, sino que nos va a agradar. Y bueno, también otra frase que he venido diciendo en la época fue que en la época de Galileo, la iglesia fue mucho más fiel a la razón que el propio Galileo, y que el proceso contra Galileo fue razonable y justo. Bueno, esta es una galería de fotos. Es Hitler con unas monjas. Y esta es una iglesia con, bueno, el señor nazi en el piso. Bueno, hay una frase de Schopenhauer. Bueno, estas son más prácticas de la Inquisición. Y una frase de Nietzsche. Bueno, este es Hitler y un cardenal. Una frase de Walter. Bueno, además no lo he mencionado. Y no lo he mencionado, bueno, que no es poco, ¿no? La iglesia también está en contra del aborto. Bueno, de los gays, de todo lo que no le convenga. Y además estuvo a favor de todas las historias argentinas. Y el holocausto en mi zona. Y bueno, acá tengo que ir. No, esperes que estamos más de tiempo. ¿Tú sobre qué es el video? Es un videíto gracioso, está bueno. Voy a poner un poquito y después lo esperamos. Contro el... Contro el plan. Sí, se lo pongo. A ver, pequeño, no, tú se lo pongas. Pero... Sobrete algo que vemos. Correcto. Que es el pobleíto. ¿Qué es el pobleíto? Esa risa. Bajalo un poquito. Vengas a usarla. Ba好了. Baite. Te lo proponé. ¿Cómo estáis? ¿Cómo sentéis hoy? Bien que conmemoramos la primera nebulización del norte del peperino fúmulo a orillas del río Román. Quizá uno de los más estrechos según la sagrada nebulistía. Y hoy, querido televidente, quiero traer a colaboración aquellas palabras de peperino fúmulo regulando regulatis. Páginas amarillas.